¡Hola, Borgo! ¡Vean eso! ¡Nememen cuánto chile! Yo no sabía que vendían hamburguesas en un Domino's. ¡Qué extraña está! ¡Vean esto! ¡Wow! ¡Ay! ¡Ay! ¡Uf! ¡Uf! Se viene, se viene un clásico video de comida rápida americana por el mundo. Nos encontramos en el subcontinente de India, un masivo país de 1.500 millones de habitantes. Y nuestra tarea es averiguar cómo se han adaptado los grandes restaurantes de comida rápida americana para poder vender su comida en este territorio. Hemos hecho este experimento en China, en Japón, en Corea del Sur, por muchas partes del mundo. Y de verdad que nunca me dejo de sorprender. He visto cómo venden sopas en el McDonald's. He visto cómo venden comida de perro en el Burger King. Estas grandes compañías pondrían un caballito de mar entre dos panes con tal de vender. Y siento que India va a estar especialmente interesante porque las vacas aquí son sagradas. Que no come cerdo, porque el cerdo por muchos es considerado como un animal sucio. Y que tiene un gran porcentaje de población vegetariana. En adición a eso, todo en India pica. De verdad, la gastronomía de aquí hace hasta la lengua más fuerte quemarse. Entonces sí, mis predicciones son que va a haber mucha comida vegetariana, muy picante. Ah, y que seguramente todo va a ser bastante barato. Entonces, comencemos. ¿Qué han hecho las grandes compañías de comida rápida americana para adaptarse en este territorio y lograr ser exitosas? Eso es lo que estamos por averiguar. Vamos a darle. Pues comencemos. Obviamente le vamos a dar crán al alacrán con el clásico de clásicos. McDonald's, McTee, le dicen acá en la India. Compramos gran parte del menú y fueron menos de 30 dólares. De verdad, buenos precios. Y el menú está diferente, ¿ok? Sí encontramos varias curiosidades. Ah, otra observación. Me asombró de verdad lo moderno que está McDonald's aquí. Que ya pides con pantallita, que tienen las mesas muy bonitas. Está cool. Pues bueno, primera cosa interesante. No hay en el menú ni una sola cosa de vaca, obviamente. Pero tampoco de cerdo, ni de carne de cordero, búfalo, nada. Solamente pollo o vegetariano. Es lo que es. Aquí no hay esa vainera de que extra de cocino, triple carne de vaca, no, no, no. Por 120 rupias, dólar y medio, comenzamos con la McVeggie. Hecha muy posiblemente de garbanzos. La hamburguesita típica, vegetariana. En efecto, es de garbanzo. Esta ya la había probado antes, la verdad no me encanta. Le doy sus 5 de 10. Ahora, por 42 rupias, medio dólar, el Veg Pizza McPuff. Este es un pie como los que venden en todo el mundo, ¿no? Que si de manzana, que si de fresa. Pero de sabor pizza. ¡Qué mórbido! Y bueno, pizza vegetariana, sobre todo. Algo me dice que esto va a estar delicioso. Y hasta humito le salió. ¡Qué rico huele esto! Veo que tiene aquí como chicharitos, veo que tiene como cebolla también. ¡Ay, guau! Oigan, qué complemento tan bueno. Tiene lechuga, tiene chícharo, elote, salsa de tomate, ejotes también. Aquí tengo ejotitos. Hasta está ligeramente nutritivo. En India en general, toda la comida, la gastronomía, se me hace rica. ¿Será por eso que ves pocos gorditos en la calle? No lo sé, puede ser que hasta en el McDonald's siento que estoy comiendo bien. Por 200 rupias, poco más de 2 dólares, el Spicy Chicken McRap. Uy, ya empezamos con lo picantito. Estos yo ya los había comido en países árabes, los suelen vender, les llaman Macarabia, que son estos wraps. Se abren de una manera muy bonita, vean eso. Le destapas así. Hasta el empaque está bonito. ¡Ay, se ve bueno! Siento acá el buen trozo de pollo, el pechugón. Provechito. Está delicioso, vean. Es básicamente un tender, bueno de tamaño, que sí pica, no lo voy a negar. De hecho, sí pica bastantito, sí siento la lengua, que ya me amarró. Pero siento que si me como esto entero, ya estoy llenándome, me como mi complemento, mis papitas, lo que sea. Y como bastante bien. Me gustó bastante, ¿eh? Estos deberían de implementarlos en más partes del mundo. Riquísimo. Le voy a dar su 8 envueltos de pollo de 10. De igual manera, por 200 rupias, poco más de 2 dólares, la Maharaja Mac. En todo el mundo tienen la Big Mac, que es la hamburguesa clásica de doble carne, triple pan, muy sabrosa de McDonald's. Pues aquí en India no existe Big Mac, existe Maharaja Mac. ¿Por qué? Porque los reyes, la realeza aquí en India, se solían llamar los Maharajas. Como el plato de la realeza de McDonald's. De igual manera, es de pollo. Vamos a ver qué tal. Vean, es tan mórbida que viene como con un envueltito aquí para que no se bote. Y ¡ah, caramba! Esto va a picar duro, vean. Estos son chiles. Así afuera venía el chile. O sea, esto va a estar tapizado en chiles. Vamos a ver. ¡Hola, Borgo! Vean eso. ¡Nememen cuánto chile! Sí, les digo que aquí les gusta, pero mucho el picante. Híjole, no se los voy a quitar nada más para respetar la receta. Pero si fuera por mí, ya estarían fuera. ¡Oh! ¡Ay, caramba! Oigan, cambia mucho la receta de Big Mac. A ver, en primer lugar, obviamente porque es de pollo. Segundo lugar, los chiles. Así, tanto chile en la hamburguesa. Eso yo nunca lo he visto en una Big Mac. Tercer lugar, el tomate así entero. Cebollones enteros. Eso es algo que también no vemos en las Big Macs. ¡Uf! ¡Ay, caramba! No, 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 no. Voy a morderla con todo y chile, ¿ok? Meramente para respetar la receta y probarla como es. Pero repito, si fuera por mí, bye bye a todo ese chile, ¿eh? ¿Qué tal, eh? La Big Mac de India llamada Maharajamak. Pica demasiado. Tiene demasiada cebolla. ¡Uy! A ver, ¿qué tal? Provechito. ¡Ay, no es que sí ya lo sentí! ¡Ay! ¿Por qué comen tan picante aquí? De verdad, les encanta. Ok, le voy a dar 6.5 de 10. ¡Ay! Esto no se los he enseñado. Chequen. Uno de los condimentos que te ofrece McDonald's aquí es el piripiri. Que piripiri es un chilito en polvo que comen mucho aquí en la India. La verdad, sí es bastante picantito. Y esta otra, vean. Mostaza de tandoori. Que tandoori también es picante. No, sí, todo pica aquí, ¿eh? Hasta vienes al McDonald's y hasta aquí todo pica. No se puede confiar en nadie aquí. Cuando te dicen, not spicy, my friend. Significa, sí pica bastantito para un extranjero. Ahora vamos a probar el piripiri del McDonald's. ¡Ay, cañón, sí! No, sí pica. Pica y como sabe mucho a ajo, la verdad. Ajo a pimienta. Es lo que es. Y por último, por 100 rupias, poquito más de un dólar. Esta que se llama Butter Panier. Me imagino que debe ser picante también. O sea, algo me dice que sí es una receta local pica. Vean, es esta hamburguesita, ¿ok? La verdad, esta sí no la había visto yo en ninguna parte del mundo. Chiquita. Pues sí, es de la opción del menú de dólar. Vamos a ver adentro qué tiene. ¡Ay, caramba! Se ve letal eso, ¿no? Vayan haciendo sus apuestas. Ah, y bueno, Panir, por si se lo preguntan, es un tipo de queso de aquí de la India. Que es una buena alternativa para los que no comen carne. Aprovechito. Siento que va a picar un buen. Esta no me gustó, la verdad, ¿eh? Pero nada. A esta sí le voy a dar dos. No, no me gustó, pero nada. Está bien interesante. No sé cuál país como más picante. Si India o Corea del Sur. Ven que subimos ahí también y puta, todo picaba. No, sí, esta sí no me gustó, pero nada. Y la salsita esa de encima. Yo digo, sí, no. Respeto que les guste. Está bien, lo entiendo, pero no es para mí. Y bueno, a bajarnos el picazón con nuestro café frío. Con helado le ponen encima. Es un postre como muy gordito. Está buenísimo para quitarme el picazón. Si no, mi lengua ya lo imploraba. Muy bien por McDonald's. Muy bien transformadas sus recetas. Y no es ningún misterio. Es sumamente exitoso en India. Los ves en todos lados y vean, está lleno. A la gente le encanta, le fascina. Pues bueno, a calmar la lengüita, a apagarla. Y a seguir degustando cosas engordantes. Entramos ahora a un Domino's Pizza. Ya saben, la cadena internacional. Esta está en todos lados. Y por supuesto, India no es la excepción. Yo nunca había visto tantas pizzas vegetarianas en un Domino's. Ah, vean, de hecho me acaba de llegar la mía. Esta es vegetariana. Le ponen como honguitos, le ponen chilitos, pimientos. Todo tipo de vegetales juegan mucho con estas recetas. Y sobre todo me está impresionando lo barato que es. De verdad, muy barato. Chequen esta promo. Este es todo un menú de 49 rupias. Eso es, digamos, 55 centavos de dólar. Puedes comprarte una pizza individual de tomate. Una pizza individual de cebolla, unas papas, un refresco. En mi país, yo creo que ni siquiera te compras un refresco con el medio dólar. Es muy, muy barato. Y me pedí una hamburguesa. Esto me llama mucho la atención, ¿ok? Yo no sabía que vendían hamburguesas en un Domino's. Pero no es como tal una hamburguesa normal. Este se llama Burger Pizza. ¿Ok? Entonces el Burger Pizza, que me dicen que es como una hamburguesa, obviamente de pollo. Pero con mucho, mucho queso. Ah, por cierto, acá, por ejemplo, si pides una pizza de pepperoni, también va a ser de pollo. Juegan mucho con el pollo en Domino's India. Pues venga, comencemos. Vamos a darle a la hamburguesa. Ya se me está cayendo. Oigan, qué extraña está. Vean esto. ¡Wow! Esta es una hamburguesa de pollo, bastante pequeña. Esta me costó 160 rupias. ¿Dos dólares? Sí, chequen. Tiene como muchísimas especias en el pan. Como muchísima pimienta. Chilito así desmenuzado. Veo ahí, yo me imagino, tantita paprika. Y adentro está como llena de vegetales. Vamos a ver, qué chistoso. Una hamburguesa en Domino's Pizza. Esto no lo veía venir. Vamos a ver, provechito. ¡Ah, caramba! ¡Qué rico! Picante no está en lo absoluto. Tiene estos pedacitos de pollo. Ok, la verdad están muy ricos. Y tiene la verdad, wow, está deliciosa. Muchísimo queso, vegetales adentro. Alcanzo a percibir tomate, pimiento. Pimiento rojo y pimiento verde. Y está pero brutal, eh. Chequen qué quesosa es, miren, miren. Es quesosa de verdad. Está pero riquísima. ¡Wow! Una hamburguesa de Domino's Pizza. Nunca lo había visto. Nunca lo había tan siquiera imaginado. Pero me ha encantado, eh. Le voy a dar su 10 de 10, ¿verdad? Está pero brutal. Y para endulzar el paladar, vamos a probar uno de los postres. Se llama Lava Lichus, ¿ok? Este es un pastelito así como de chocolate con mucho chocolate adentro. Por eso es que se llama Lava, porque es como un volcán. ¡Ay, caramba! Vean esto, viene en un platito así. Oigan, qué fresa está. ¡Ay, caramba! Miren qué fresada, eh. Este postrito cuesta 100 rupias, poquito más de un dólar. Vamos a ver. ¡Oh! Vean cuánto chocolate tiene. 10 de 10. Un pastel de chocolate nunca falla. Pues muy rico. La verdad cambian bastante las recetas. Me gustó. Domino's Pizza de India. Vamos a ver qué más nos trajo. Hora de probar Kentucky Fried Chicken KFC. Y por supuesto, aquí también hemos gastado muy poquito. ¿Qué es esto? Como 12 dólares en todo lo que pedimos. Y pedimos varias delicias. Vinimos a un centro comercial donde hay muchos lugares. Hay Taco Bell, hay Burger King. Pero la verdad no encontramos nada tan inusual en el KFC si encontramos recetas dignas de ser documentadas. Por poco menos de 300 rupias, menos de 4 dólares, venden este platillo que se llama chitza, que es básicamente una pizza de pollo, chicken pizza, chitza. Su eslogan lo dice todo. All chicken, no crust. Puro pollo, nada de orilla. Y pues es lo que es. Básicamente una pizza que en vez de masa, tiene pollo. A ver qué tal. Uy, pues se ve extraña, ¿eh? Así que tú digas antojable, pues no se ve, ¿eh? Tiene una apariencia un poquito vomitiva, ¿ok? Como que alguien vasqueó aquí en la caja y me lo vendieron así. Pero tal vez es muy rica, ¿ok? No lo sabemos, ¿no? Vamos a ver, veo aquí que tiene queso, tiene como pimiento, obviamente tiene como salsa de tomate. Veamos, ¿ok? La deshago ahí, uf. Y pues sí, como una pizza y me corto una rebanada. Vámonos para adentro. Oh, gran sorpresa. Pica. No, sí es impresionante. El 80% de las cosas que hemos probado tienen picante. El sabor no está nada mal. Buena cantidad de queso. Los vegetales que tiene, ricos. Detecto pimienta, tomate, cebolla, pimiento rojo también. Está sabrosa. Sí me la pediría por gusto propio. 8.5 de 10. Ahora, si me quejé del picante de la pizza, este de verdad me va a hacer llorar. Smoky Red Chicken, el pollo rojo humeante, es una receta que KFC presume es muy picante. Y por si eso fuera poco, te lo dan con esto que se llama Spicy Gravy, que pues es la salsa gravy. O sea, que se come mucho en Estados Unidos, por ejemplo, en el Día de Acción de Gracias, pero picante. Y el color de verdad es rojo, pero rojo penetrante. Ay, caramba. Ya nada más de olerla, ya me está quemando los mocos. Uy, no, este sí, algo me dice que va a estar duro. Pues venga, 200 rupias costó esto, 2 dólares y cacho. Ay, tiene como pedacitos de chile aquí, toda la cosa, ¿no? No, sí se ve una receta hecha para los de paladar y estómago fuerte. Provechito. Todavía no lo siento, todavía no lo siento. Ahí está. Claro que iba a venir. Ay, oh. Ay. Uf. Ay, no, este sí pica, pero de verdad. Oh. No, no manches. Uf. Pica en serio. Al punto en que de verdad no lo voy a remojar a la salsa ya, eh. A mí ya me picó demasiado. Le voy a dar un dedazo a la salsa nada más para no quedarme con las ganas. Ay, qué mala idea fue esa. Pésima. Qué pésima idea tuve. Oiga, no. Me hubiera comprado un amalteado, un helado, porque no, no, esto sí está grave. Wow. Jamás lo pediría por gusto. Jamás. Muy picante. Recetas que seguramente solo existen en India. Personalmente, yo le voy a dar un 4. 4 de 10. Pero para los que les gusta el picante, seguramente es una delicia. Y bueno, ya para quitarme el enchilamiento, una cubeta de pollo a la que le llaman biryani bucket. Básicamente, es una cubeta de pollo que viene con arroz, con bastante arroz. Y está muy buena la promo, cuesta 420 rupias. Y supuestamente de aquí comen dos personas, como 5 dólares y comes tú y tu acompañante. Vamos a probarlo. Justo. El típico arroz indio, como con curry, tantita paprika, tantita pimienta, no pica realmente, es muy condimentado, pero no te enchila. Este va a estar bueno. Y pues con la presita de pollo, qué sabroso. Brutal. Excelente. Lo pediría mil y una veces más. Buenísimo. Y con el arrocito como que siento que como completo. Como que estoy comiendo en casa de mi abuela. Si mi abuela fuera un masivo corporativo de pollo mundial. Gracias, abuelita Kentucky. Se quedó muy sabroso. Pues ahí lo tienen, legítimamente he quedado impresionado. Sí, los precios sumados con las recetas vegetarianas picantes lograron impactarme. Un aplauso para todas estas compañías que han logrado penetrar el mercado del que hoy en día es el país más grande del mundo. Por supuesto que quieren ser exitosas aquí. Aquí está el dinero. Aquí es donde está fluyendo y evolucionando la economía. ¿Qué opinan ustedes, amigos y amigas? ¿Qué platillo se les antojó? ¿Qué platillo se parece a algo que vendan en sus localidades? Por favor, los leo aquí abajo en los comentarios. Gracias por haberme acompañado y nos vemos como siempre, ya lo saben, en unos días con un video nuevo. Adiós.